El club deportivo Arnedo continúa añadiendo nuevas incorporaciones para la próxima temporada del 2019 al 2020. Ayer el club confirmaba por sus redes sociales el fichaje de Miquel Mateo. Este delantero viene del Gares de Puente La Reina, donde tuvo un importante papel siendo referencia ofensiva para su equipo. Miquel Mateo ha sido formado en su etapa juvenil en las filas del Nastic de Tarragona y ha podido debutar en tercera división con la Unión Club Deportivo Burlades. Este jugador tiene muchas capacidades, entre las que destacan su rápido e intenso ataque y su virtud de jugar tanto por banda como en punta.